Y el tema es el de la inseguridad, porque este fin de semana fue de nueva cuenta un fin de semana cruento y violento, algo a lo que no deberíamos acostumbrarnos y tenemos que estar atentos. Destaca la situación de Apaseo El Alto. Ayer domingo, domingo por la tarde, en dos hechos distintos se registraron seis personas asesinadas, tres de ellos atacados en una vivienda, los otros tres en su vehículo. En este vehículo iban un adulto, su esposa y un menor de dos años. El menor también pierde la vida, producto del ataque que recibe este vehículo, que se voltea cuando es alcanzado el conductor. Vamos a hablar con Luis García hasta Celaya para que nos platique esta situación, nos dé más detalles de lo que está pasando en la zona. Luis, gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Así es, como tú lo comentas, un fin de semana violento en el municipio de Apaseo El Alto, Arnoldo, donde se registraron dos ataques. Con diferencia de minutos, déjame decirte que el primero sucedió en una vivienda de la colonia El Rejalgar, sobre la calle... ¿Cómo se llama la colonia, Luis? El Rejalgar, colonia El Rejalgar, Arnoldo, sobre la calle El Primero de Mayo. Ahí fueron acribillados tres hombres, por sujetos que llegaron y los rafaguearon. Ahí perdieron la vida en el hogar. Tres hombres que no han sido identificados. Por el momento, Arnoldo, y minutos, cuestión de minutos, Arnoldo, este primero que te comento... ¿Un domicilio particular? ¿No se sabe más? Sí, fue entre un domicilio y a las afueras del domicilio, Arnoldo, donde quedaron los cuerpos de estos tres hombres, hasta donde llegaron los agresores y los rafaguearon en esta colonia. ¿Y minutos después ocurrió el ataque a la camioneta? Así es, sobre la carretera Apaseo El Alto hacia la comunidad de San Lorenzo, Arnoldo, esto con límites de Celaya, pero perteneciente al municipio de Apaseo El Alto, donde viajaban la pareja de esposos con su bebé de un año y medio, Arnoldo, que fueron alcanzados por hombres armados y también los rafaguearon. ¿Desde otro vehículo, Luis? ¿No se sabe esto? ¿Cómo fue el ataque? Sí, sí, sí. De manera preliminar se sabe que iban siendo seguidos, Arnoldo, cuando fueron alcanzados, pues les dispararon desde otro vehículo. Por eso el medallón está roto, les dispararon desde la parte trasera. Así es, Arnoldo, ahí perdió lamentablemente el bebé la vida y su padre. La señora fue trasladada con vida, Arnoldo, pero desafortunadamente, pues llegó ya sin signos vitales a causa de las heridas que había presentado. ¿No sabemos a qué se dedicaba esta pareja? No, por el momento no, Arnoldo. ¿Ni están identificados? Los nombres de las víctimas. Lo que sí ha trascendido, déjame decirte que es importante y que puede ser, es que se puede tratar de toda una familia completa, Arnoldo. ¿Los tres de la casa y ellos y las tres del vehículo estarían vinculados? Eso es lo que ha trascendido, Arnoldo. No está confirmado. Puede que sea un mismo ataque. ¿Hay conferencia de prensa de la subprocuraduría el día de hoy, Luis, para saber más de esto? Sí, sí, sí. Estamos esperando, de hecho, la información para saber ya la versión oficial y descartar o confirmar esto que te estoy comentando, Arnoldo, pero así la situación en el municipio de Apaseo en Alto la tarde de ayer. Bueno, el alcalde, pues, que perdió la reelección, ya prácticamente esperando nada más entregar, ¿no? Ahí ganó Morena. Sí, ganó Morena, Arnoldo, la viuda de Remedios, que fue asesinado. También asesinado la violencia en el paseo de la autor. Así es. Luis, bueno, regresemos un día en los hechos, al sábado por la noche. Nada más, si me permite, Arnoldo, para terminar los hechos de violencia, entre sábado y domingo también tres mujeres fueron encontradas, acribilladas. Una en su domicilio el domingo por la mañana en la colonia Puente Colorado, en el municipio de Apaseo el Grande. Una más en la comunidad de San Nicolás de los Agustinos, en Salvatierra. Y otra en el Cacadote, en el municipio de Tarimoro, Arnoldo, tres mujeres acribilladas. En sus domicilios. En sus domicilios. Fueron encontradas en caminos de terracería. Y la del domingo, que te mencionabas, de Apaseo el Grande, en el interior de su domicilio. Nueve personas asesinadas el fin de semana en la región Lajabajío. Así es, Arnoldo. Y la policía, mientras tanto, se encontraba cuidando el partido de Celaya contra San Luis Potosí de la División de Ascenso. Así es, Arnoldo. Un hecho lamentable que se dio al término del partido, donde el club Celaya perdió cuatro goles a cero. Pero ante el San Luis, al término, pues se dio un enfrentamiento, Arnoldo, contra aficionados del Celaya, contra elementos de la Policía Municipal. Porque trataron de impedir que agredieran a la porra. Eso fue la dinámica, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, Arnoldo. Fíjate que terminó el partido y los aficionados rápidamente corrieron hacia la puerta por donde sale la porra visitante. Pero ya estaba el cerco policíaco por parte de la Secretaría de Seguridad. Ahí creo que no es reprobable, Luis. La policía actúa bien, protege a los visitantes. Parece ser que el problema es táctico, ¿no? Que utilizan armas de fuego. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se le salió de control a Arnoldo. Estaba en cerco. Los aficionados del Celaya intentaron cruzar. Los estaban conteniendo. Pero, pues, lamentablemente los aficionados del Allenses comenzaron a arrojarles objetos, Arnoldo, piedras, envases. Y la policía, pues, respondió tanto con armas de salva como reales. Arnoldo, hubo disparos de arma de fuego. Fueron al aire, supongo. Sí, sí. No sobre las personas. Sí, todos los aficionados. Veamos a la gente en este video tuyo que se refugia en el piso pegada a las bardas. O sea, los aficionados que ni la debían ni la temían que abandonaban el estadio. Pues, asustados, ¿no? Por las detonaciones. Sí, así es, Arnoldo. Esa es la parte de afuera, Arnoldo. Tú puedes ver la gente tirada del piso al escuchar las detonaciones de armas de fuego. Pero en el interior del estadio ocurrió algo parecido, Arnoldo. La gente que quedaba adentro, pues, brincó en la cerca de la cancha que divide la cancha y las tribunas y se metió a la cancha para resguardarse, Arnoldo, también. Bueno, fue una campal en toda la línea. ¿Eran jóvenes los que querían agredir a la porra del San Luis y que se enfrentaron a la policía? Sí, sí, sí. La mayoría eran jóvenes, Arnoldo. Algunos integrantes de la porra oficial que se llama la demencia, entre otros que se les unieron, comenzaron a agredir a los policías. ¿Y se oyen muchas detonaciones en el video? No son ni una ni dos. Sí, sí, fueron bastantes, Arnoldo. Por eso nosotros reportábamos desde un principio de detonaciones de armas de fuego, porque toda la gente decía que eran, pues, disparos, Arnoldo. Sin embargo... O sea, eso ahora no sabes, más vale resguardarse, ¿no? Sí. ¿Y qué informó oficialmente el municipio, la Dirección de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad? Pues, mira, estuvimos buscando la versión oficial, Arnoldo, porque no se pronunciaban al respecto. Minutos más tarde mandaron un boletín donde, pues, nada más señalan los hechos y desmienten categóricamente que haya habido disparos de arma de fuego, tanto como la directiva también en un pequeño comunicado que subió a sus redes sociales, desmintiendo que había habido disparos, que se trataba de cohetes y de petardos, Arnoldo. Eso era su oficial que se pronunciaba... Pero tú al día siguiente encontraste casquillos. Sí, nos dimos a la tarea precisamente para, pues, tratar de desmentir y no descalificar nuestra información, Arnoldo, y encontramos, pues, dos casquillos donde, pues, logramos tener las fotografías, las publicamos el día de ayer, y, pues, tanto la Secretaría de Seguridad y la directiva sigue en su postura de que no hubo disparos, Arnoldo. Bueno, Luis, pues, grave que socialmente las cosas lleguen a esto, que las porras se desborden, la pasión se desborda en el fútbol, pero también habría que tener muy claro cómo la policía va a enfrentar este tipo de situaciones. Ahí tenemos las imágenes estas que tomaste el día de ayer. Esto es en las afueras del estadio. Así es, así es, Arnoldo, a las afueras del estadio, Miguel Alemán Valdés. Ahí también se pueden observar algunos vidrios de las patrullas que fueron, pues, dañadas con piedras, Arnoldo. Hoy, fíjense que hoy entrevistamos al respecto de este tema el presidente municipal, Ramón Lemón Muñoz Ledo. Y, pues, él... Sí. No creo, Arnoldo, con estas versiones, porque dice que ya mandó hacer una investigación a fondo y que se deslinden las responsabilidades, porque efectivamente le preguntábamos que si... Él había visto los videos donde se observan a los policías disparando casquillo y decía que por eso había mandado hacer la investigación. Por ahí tenemos un inserto del presidente, Arnoldo, no sé si lo podamos... Vamos a escuchar a Ramón Lemón, claro que sí. Bueno, a ver, Luis, estamos preparando el video. ¿No anda el alcalde ya también igual más preocupado por irse que por hacer frente a lo que le falta? Tiene, pues, ¿cuánto? Un mes y medio por delante. Un mes y medio ya lo que le falta, Arnoldo. Dudo mucho que se termine esta investigación. Si no ha podido con la investigación del director que había sido acusado de abusos laborales y sexuales, Arnoldo. Otro caso. Ya lo tenemos, Luis. Vamos a escuchar al presidente municipal, Celaya. Bueno, he dado una orden a la secretaria de Seguridad Ciudadana que realice una investigación acerca de los hechos como se dieron. Ustedes conocen en primer momento el reporte que les fue enviado. Sin embargo, yo he insistido en que se realice una investigación exhaustiva de los hechos. Presidente, la Secretaría niega que haya habido disparos de arma de fuego cuando hay videos, hay fotografías, hay todo. Lo que les puedo mencionar es precisamente eso, ¿no? Que se realice una investigación exhaustiva. En base a ello se deslinden responsabilidades y si hay sanciones que aplicar, sea en ese sentido. Afortunadamente, hoy no tenemos nada que lamentar, ni siquiera por toda esta pelea que se dio entre las porras. Presidente, pero se puso en riesgo la integridad de las familias. Las excepciones específicas a la policía, que precisamente una de las policías es quien más tratado está. Y bien, estaremos viendo precisamente los resultados de esta investigación y exigiremos que se cumplan los protocolos como está señalado. Oiga, vio los videos, presidente, porque ponen en riesgo a las familias. Independientemente de eso, sí. Pero sí los vio. Independientemente de ello, yo estaré pidiéndoles y exigiéndoles que hagan esta investigación. Ya lo hablé con el secretario. Habrá una canción en caso de encontros responsables. Depende de lo que arroje la investigación. Oiga, secretario. ¿El reporte que tiene fue bueno el actor de los elementos? Yo no, no, no te puedo decir. Es que hasta tener una información exhaustiva de los hechos, puedo yo conmucionar. Oiga, ¿no ha pedido alguna reunión con la directiva precisamente para evitar situaciones futuras? Bueno, yo creo que es necesario hablar con ellos para precisamente coordinarnos y no sucedan este tipo de hecho. Sí, el fútbol es un deporte que es familiar y que no debe pasar de ser precisamente un juego. ¿Usted acude a los partidos? De vez en cuando asiste. ¿Se siente seguro cuando va? Sí, desde luego. ¿Alcalde, qué le informa el secretario de esta situación preliminarmente a usted? Bueno, lo que a ustedes ya les enviaron, en el reporte que a ustedes les enviaron, la discusión de los hechos, lo que yo le he pedido desde el día de ayer, sí es una investigación exhaustiva. ¿Alcalde, y ahora cómo le va a garantizar a los celayenses que vayan con tranquilidad al estadio? Nuevamente, es decir, pedirles a la forra que entienda que es un juego y que es un deporte al que acuden, lo de un espectáculo al que acuden muchas familias y obediencias. ¿Alcalde, pero no es falsa la versión de los hechos que da la Secretaría de Seguridad? Yo ya mencioné lo que estoy... Perdón. ¿Esto solo tiene esa versión, pero no es falsa? No. Lo que estoy diciendo... Lo que estoy pidiendo es decir que es una investigación exhaustiva. ¿Y se opina de que niegan el uso de las armas por los que son exhibidos de esa manera? Por eso estoy exigiendo una investigación. Oye, Luis, el club también debería ser el responsable. Los clubes alientan a las porras, los patrocinan, les regalan boletos. También deben hacerse cargo de su comportamiento, ¿no? Así es, Arnoldo. Fíjate que no hemos tenido oportunidad de tener una versión más a fondo de la directiva, más que el comunicado que también ya mostrábamos. Fíjate que hablando con gente de la directiva, Arnoldo, la gente de confianza nos comentaba que ellos están tratando de evadir este tema y de tener menos participación y pues de no aceptar lo que pasó a las afueras del estadio, Arnoldo, porque pudieran ser vetados por algunos partidos para que el equipo no pueda jugar en este estadio. No, porque asoman su responsabilidad. No es ocultando cómo se va a lograr. Bueno. Así es. Sí. Y más que nada, Arnoldo, que están los videos, están las fotografías, no se ha inventado nada. Yo lo viví personalmente saliendo del estadio y pues así sucedieron las cosas. Correcto, Luis. Rápidamente platícame que ya la Contraloría del municipio va a investigar al futuro síndico que se autoliquidó antes de irse de Jumapa, la Junta de Agua Potable. Así es, Arnoldo Jorge Armengol, síndico electo por el PAN. Pues fungía, como lo hemos informado, como director jurídico del organismo del agua potable, Arnoldo. Él había pedido rápidamente, te comento, seis años de licencia, lo que le fue negado, por lo que fue despedido. Fue liquidado con casi 400 mil pesos de liquidación. Y la semana pasada, Jorge Acuña, él fue director de la policía municipal en la administración de Rubí Laura, Arnoldo. Jorge Acuña pidió, metió una queja a la Contraloría para que se investigara si está conforme a la ley, conforme a derecho a esta liquidación y haga una investigación. Pues que entren con el pie derecho, ¿no? Luis, gracias por el reporte. Gracias, buenas tardes. Estamos en contacto. Buenas tardes.